www.feyyaz.com Se emboscaron, Rutila. No sabemos dónde está tu papá ni dónde está Ismael. ¡Cada! Yo te puedo guardar todos tus secretos. Casillas mencionó a un tal Leandro Quesada. Vete a los vatos. Nos vamos a la guerra. Aquí estoy, cabrón. Soy Aurelio Casillas y estoy vivo. A ver, cuéntale a todo el pueblo. Acuérdate de la negociación que llegamos tú y yo para que te sentaras en esa silla presidencial. El billete que te di para tu campaña y todos los favores que me pediste. ¿Y tú qué hiciste, p... ¿Qué le diste al pueblo? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le dijiste, más bien? Que querías paz, que ibas a combatir al narco. No mames, cabrón. Solo te asignaste al pueblo, sino que enfrentaste las reglas no escritas del narco a tu palabra como hombre. Ahora sí ya lo perdimos. Siempre estuvo loco, abuela, pero ahora sí se la voló. Si sale vivo de esta, vamos a tener que amarrarla. Si sale vivo, está declarando la guerra el menguado este. Llenaste a México de mis enemigos. A los p... mombianos como el p... de Leandro Quesada. ¿Qué provocaste, cabrón? La muerte de un ch... de gente inocente para llenarte de billete, baboso. A ver, acércate a esa madre para que me escuchen bien, ¿o me acerco yo? ¿Qué pedo? Hazle un close-up. ¿Con qué? La cámara se acerca. Puedes sentarse. Es el que puedes. Cuando quieran parar de beber y pegarle a los peluchitos que les tengo, no es sino que diga cortesía de la casa. Saltó la libre. ¿Qué qué? Mírelo. Quiero que sepan mis enemigos colombianos que me quieren ch... aquí en México, en mi país. Que no importa lo que diga el presidente, se sepa... por ser yo. Quiero que sepan que nosotros los mexicanos no nos vamos a dejar. Ni madres. Mi hermano está muy loco. Me está tirando solito el agua hirviendo de este bobo. ¿Qué quieres, Zuleta? Señor, es importante que venga a ver algo que está pasando en la tele y en cadena nacional. No puedes entrar así y no molestes. Señor, es urgente, por favor, acompáñenme. A ver, ¿qué? Ya lo saben, hijos de la fregada. Aquí me tienen de frente dando la cara para lo que quieran. ¿Qué onda? ¿Y por qué decidió reaparecer en este momento? Pues porque llega un momento que uno se harta de la fregada. Alguien tiene que hacer algo a la... Puede que no está la madre. A la cámara, por favor. Ah, sí. ¿Ahí, donde mismo? Fue... Ha pasado mi teléfono. ¿Dónde está? Es el presidente. ¿El presidente? Sí. Señor presidente, prende la televisión ahorita mismo. Sí, señor. A ver, Omarcito. ¿Qué le vas a decir ahora al país qué tanto te ha dado? Se te acabó la mentira, Omarcito Terán. Ahora ya sabes dónde está ese hijo de... Me respondes como secretario de seguridad y me lo traes o te relego de tu cargo. Si no lo haces, te olvidas de tu carrera como funcionario público. ¡Muévete! Madre. Atención, un 3-6, Águila Roja. Atención, un 3-6, Águila Roja. ¿Estás seguro de que fue Leandro Quesada que lo atacó? Completamente. ¿Qué? ¿Será que se nos piensa unir el secretario de seguridad del Estado? Bernardo. Colón. Casillas está en la televisión. Prende el televisor. Prende el televisor, Damián. Esto es la guerra, papá. Querían al cielo de los cielos. Pues aquí me tienen, a todo el encab... Ábrale. ¿Qué bu... tan azules tiene ese cab... la estación de tele está cerca. Vamos. Vamos con Inacar. Soy un campesino, un hombre de negocios o un delincuente. No porque quise, sino porque lo tuve que hacer. Como haya sido, soy un hombre de derecho y aquí estoy diciendo la verdad. Y aprovecho para mandarle un mensaje al Quesada y a sus aliados. A ver, j... ustedes creen que inventaron el business. Están bien, Pen. Hace muchos años, los chinos trasladaron el opio de nuestro país. Nos enseñaron cómo trabajar a la perfección. Así que nosotros no le vamos a dar los gringos corruptos como este p... gobierno. Y tampoco vamos a dejar que vengan los colombianos a quitarnos el trabajo, a faltarnos al respeto. Y quien quiera pasarse de lanza y vernos la cara, que sepan muy bien con quién chingos se están metiendo y que se atengan a las consecuencias. ¿Quién ha estado protegiéndolo todo este tiempo, Casillas? ¿Quién lo ha protegido todo este tiempo? No, pues mejor le digo quién lo ha protegido yo. Y mejor lo dejamos para la otra porque yo creo que ya se aborotó el gallinero un poquito en el país. ¿No, Marcito? Todo estaba mejor cuando cumplías mis órdenes. O a tu prima, la que te andabas con tu boca, la moniquita, la de los roles, ¿te acuerdas? Desde que te dé por pensar tú solo, te ayudo de la ching... y te va a ir peor. ¿No quieres que se ayude que te dé el p... de gracia? Ahí te lo dejo para que lo consultes con tu copete. Señor. ¿Dónde estás, Castillo? Vamos, camino al helipuerto. Voy a tomar esto por aire. Andé a cerrar por todos los alrededores de la estación. No quiero vivo o muerto. De preferencia muerto. Ya estuvo bueno. Me cortan esa madre que si no se acabó el tiempo. Vámonos, voy terminada. Corta, estamos fuera del aire. Casillas, corta. Casillas. Casillas. ¡Mireñas! Casillas. ¡Destracción! ¡Vámonos! Casillas, espere. Quiero una entrevista más planeada. Ustedes me dicen la hora y el lugar. Estoy dispuesta. ¡Quiero la verdad! Ya te dije la verdad todavía adentro, que no te gustó. Mira, con esto todo se va a poner bien perraón, no te preocupes. Ese es mi riesgo y yo quiero asumirlo. Quiero la entrevista. Mírate, no te calientes plancha, tranquila. ¿Y para qué quieres la entrevista? Quedaron miles de preguntas sin resolver, miles de preguntas que quiero hacerte a ti. Ay, güey. Oye, ¿y así eres de apasionada en todo? Ya sabes dónde encontrarme. Sí. No me decimos de que sí te voy a ocupar. Yo te busco. ¡Arred, vámonos! Ese güey Casillas es un berraco, eso no se le puede quitar, señores. Yo dije, y lo digo, va a ser difícil casarla. Bueno, cabrón, pero el tipo se le puso en bandeja de plata a la ley y le van a caer con toda. A él y a todos nosotros, Mochita, hasta Leandro Quesada, está allá en Colombia, todo inocente. El man prendió el ventilador, señores, alborotó el avispero y si no los va a perseguir la ley a ustedes, los va a perseguir Casillas. Y entonces va a ser muy interesante porque ahí es donde le vamos a medir el aceite a la fidelidad. ¿Y qué propones, cabo? Cada uno de ustedes le va a dar los requerimientos, las condiciones, todo lo que necesiten al mocho. ¿Estamos o no? Pero venga, Figueroa, ¿esto qué? Esto no es un velorio, ¿no? De los peluches. Traete los peluches a ver, ¿sí o no? ¡Al huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La paz es que se me hizo, niña! ¡Ah, nos vamos a quedar pues sin mojarme, chalo! ¡Ja, ja, ja, ja! Greñas, ¿para dónde o qué rollo? ¿Cómo se acuerda aquí? Seguimos derecho, señor, todo despejado, no ha entrado nadie. Tenemos que salir de volada porque ya se calentó el cuadro. ¡Vámonos! Venga. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos adelante, cabrón! ¡Se atraviesa, cabrón! ¡No lo quebramos! ¿Entendido? ¡Arre! Ya nos cayó nuestros cabrón. ¡Vamos a tener que dispersar a mi señal, ¿me escucharon? No, de qué hablo, patrón, ojeo. Y crea que lo vamos a dejar solo, patrón. Los señores están poniendo retenes en todas las rutas de escape. ¡Madre, lo sabía, cabrón! Bueno, pues, ya saben, plan bajo perfil. Ya se lo saben, ¿no? Sí, sí. Nada de llamar la atención. Ahí abajo. Ilumina ahí abajo. ¡Madre! Otra vez, nos estamos jugando a la vida. ¡Huevo, cabrón! ¡Chatarero! Sí, señor. ¿Te quedas conmigo? Aplícate el plan. Ya mismo, patrón. Muchachos, el vaco, aquí tienen el vaco. ¡Échalo! ¡Señor! 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 Póntelo, no te vayan a recoger. Si algo pasa, no podemos perder la oportunidad de que sigas encubierta con Casillas. Guillermo Colón, Bea, ¿qué pasa? Los teníamos rodeados, señor. Ay, papá. ¡Maldito Casillas! Nos vemos allá, Chataguas, con la tira, cabrón. ¡Arráncate que yo encuentro camino! ¡Otro! Colón, ¿están bien? Estamos bien, Bernardo. No estábamos tan cerca de la explosión. Voy a aterrizar en una terraza. No me siento seguro aquí en el aire. ¿Lo ubicaste? Tiene que estar por alguna azotea. Nos vemos en ese retén militar que está hasta el fondo de la calle. Sí. Esta vez sí agarramos a este cabrón. Ustedes tres, vengan conmigo. ¡Vamos! ¡Eh, eh! ¡Este berraco de Casillas, eh! ¡Hasta se cree, J-Fone! Y lo peor es que le lucen, ¿no? A mí lo que me preocupa, Cabo, es ¿y cómo vamos a casarlo? Le dijo. Pues como siempre hemos hecho un mijo con esta. Y con el enemigo que se acaba de ganar. ¿Cuál de todos, Cabo? ¿Quesada? ¿Quesada, güey? Con el mismísimo presidente de la República Mexicana, papá. Eres un... Castillo, ¿cómo se te pudo haber ido? ¿Eh? Estás... Interrumpimos nuestra programación habitual para darle seguimiento a la visita, mejor dicho, la irrupción, de Aurelio Casillas, el Señor de los Cielos, a esta televisora. Como ustedes pudieron constatar, el Señor de los Cielos está vivo. Y en este momento, la democracia de este país está en entredicho. A ver, Zuleta, en vista de que estos p... pueden hacer su trabajo, ven para acá. Me vale madre si te vas a lanzar al canal ahorita mismo. Y me traes presas a p... Deja, lo voy a tener aquí en este sótano, ¿sí? Sí, señor. Sírveme un trago. Sí, cálmate. Está bien que estés nervioso, Omar, pero no me trates así, que no soy tu chacha. Estoy sacado un poco de onda. Tengo que confesarlo. ¿Y tú sabes por qué? Por lo que pasó. No, no, no pasó nada. ¿Eh? No seas j... ¿o que sí eres? No. Pero... Pero nada. Nada. O sea, lo que te quiero decir, Omar, es que creo que esto nos hace como más amigos, ¿no crees? Ay, qué j... suenas. A mí se me hace que sí eres, ¿verdad? Nada más necesitabas un empujoncito. Ok, ya párale. Estás bien p... loco, güey. Calmate. Ya, ya, mejor súbele, que no oigo nada de la... Ven. No hay rastro de él. Es que es muy bueno cazando, Guillermo. A este paso no lo vamos a poder atrapar. Algún día se le va a acabar la suerte a ese c... Ven conmigo. Síganos. Mire, por favor, no me haga nada. Tranquila, no te voy a hacer nada. Mire, yo... Déjeme, yo... Yo le juro que... No, no, no. A ver, a ver, tranquila. No te va a pasar nada si haces lo que yo te digo. Luego lo que usted me diga. Está bueno. Revisa el auto rojo. Yo me quedo con esto. Mira, tú y yo vamos a ser novios por un ratito. Tú dices... O beso, o plomo. Hey, ¿ustedes? ¿Qué tal? ¿Tu vas al? ¡Gracias! Todo bien, quiere mis documentos o algo. Estamos aquí cachoreando, hombre. Es mejor que se vayan. Nos vamos. Váyanse. ¡Pero ya! Pónganse cinturones, reina, no vaya a ser que nos vayan a arrestar. No, hay que romper la ley. ¿Qué era eso? Nada, una pareja que ya se iba. Vamos a seguir buscándolo. ¿Pasa algo? No, nada, todo bien. Vámonos. Regresamos con nuestra programación habitual y ya volveremos con más del Señor de los Cielos. En cuanto contemos con mayor información, esto es Suscate y Noticias. Gracias por seguir con nosotros. Carla, acabo de montar un comando acá. ¿Crees que va a regresar, Bernardo? Bernardo, lo perdimos. Pero si tenemos un operativo desplegado en toda la zona. ¿Ustedes se conocen? Sí, nos conocemos. La agente Corina Saldaña. Mucho gusto. Yo entiendo que usted, como periodista, quiere conservar la exclusiva y la premisa. Sin duda, su televisora también. Pero usted entenderá que nuestro objetivo está por encima de sus intereses. Jamás he antepuesto mis intereses a los del pueblo de México. Señores, por favor, no es el momento de discutir. Vamos más bien a analizar lo que está ocurriendo. Aurelio Casillas, con este golpe hábil, como todos los sociópatas, quiere parecer una víctima y no un victimario. Y la está utilizando usted por su credibilidad para sus fines. A ver, Colón, ¿por qué me habla como si yo no estuviera del lado de ustedes? Porque he visto como muchas almas se venden por una exclusiva. Y yo también he visto a muchos funcionarios enriquecerse por lo mismo. En este momento, la honestidad del presidente de la República es tan entredicho. Creo que eso es mucho más importante que su opinión respecto a cómo yo hago mi trabajo. ¿No le parece? ¿Pero qué es esto, Vitamina? ¿Tú también dejaste solo a mi papá? No ha llegado el patrón. Malagradecidos hijos de la fregada. ¿Cómo fueron a dejar a mi hijo así a su suerte? ¿Eh? Amá, ya no lo regañe. Fue mi idea, es mi culpa. Estoy bien, estoy bien, amá. La única manera de salir a ese 4 era separarnos y pues aquí estamos, ¿no? No, pues y de que estás re loco no nos queda ninguna duda, pal. ¿Pero cómo, cabrón? Si hiciste lo que hiciste, no te pusiste a pensar que esto solo va a empeorar las cosas para ti y para todos. Me vale madre, ya las cosas van a cambiar, Rutila, ya. Ya. Claro, claro que va a cambiar. Si antes estábamos metidos en un pedo y ahora estamos peor. Ya, mi hijita, ya, ya estuvo bueno. Se acabó. Lo hecho, hecho está. Lo único que sigue es continuar y sin agüites, ¿eh? Así es, ama. Y pues me tocaron a los míos. Y esto no es ningún chiste. Es una declaración de guerra. Aunque le pedí al pedo de Castillo que lo quería muerto, la verdad es que no. Sí me convendría para que no volviera a abrir el hocico, pero lo quiero vivo. Me gustaría verlo sufrir de alguna manera. Cuidado, Omar. Recuerda que ese güey le está hablando a todos los jo... ¿Mm? Esos jo... que quieren que alguien tumbe al presidente, aunque ese alguien sea un asesino sanguinario. ¿Me entiendes? Entonces todo el mundo le va a aplaudir, todo el mundo lo va a convertir en un héroe nacional mientras tú y tu partido se van al... Ya cállate, Jaime. No me estás ayudando en nada. ¿Tú crees que no sé todo lo que me estás diciendo? ¿Eh? No soy tan... para no saber en el pedote que estoy metido. Seguro ya los dinosaurios del partido están conspirando en mi contra. Ya van y madres. Ya, mijo, tranquilo. Ya, mijo, mijo, mijo. Ya, ya, ya. Tranquilo, mijo, ya. Ya, ya, ya. Aquí está tu apá. Tranquilo. Lo sigo viendo. A la Carmen, a los chiquillos. Son ellos. Ellos son los que deberían estar aquí, ¿no yo, mentira? Tranquilo, aquí... Aquí estoy yo. Si estás a salvo, no tengas miedo. Tengo una cosa. Los muertos son parte de este negocio. Siempre van a estar ahí. Te van a estar persiguiendo. Los vas a soñar. Nunca los vas a olvidar, mijito. Pero, pues, los muertos que duelen más, pues, son los de la familia, mijito. Pero, pues... Ellos ya están en el mejor lugar. Así que no te sientas mal. Allá vamos todos. Nomás se nos ha adelantado, mijito. Pero, pues, mientras estemos aquí, así como tú y yo, hay que echarle, hijo, la vida, mijo. Hay que echarle, hijo. No hay que rajarnos. Acuérdate que vivo a la travesura y, pues, he muerto a la sepultura, ¿no? Es la ley de la vida, mijito. Hay que echarle ganas. Y pa'lante. Ven, mijo. Sí, pa. Pues, hay que ponte bien, porque te va a faltar un ching... cosas que hacer, un ching... morrita también. Gracias, pa. ¿De quién, hijo? Órale. Mucha le ganas, hijito. Hubiera sido una bomba que estuvieras tú en el helicóptero. Pero bueno. ¿Qué está pasando, Zuleta? ¿Usted qué hace aquí? Por orden del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Omar Terán Robles, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y jefe del Ejecutivo, se solicita la presencia de la ciudadana, Carla María Uzcategui Ramírez. Afirme o niegue que es usted a quien se le solicita. No sé cómo manejarlo de Javi, abuela. No voy a poder dormir de la angustia. Me... me aterra pensar que no voy a seguir viva para cuidar a los niños. Ay, Dios. Yo, desde que recuerdo, siempre ha sido así. Siempre andar pensando. ¿Y ahora qué fregadas nos va a tocar? Ay, mamá, usted siempre se está quejando que si está viva, que si porque no se ha muerto. No, que el que siempre nos ha traído como pato en feria eres tú, c... Ay, mamá. Vengase, vengase. ¿Y mis niños? ¿Dónde vengase para acá? ¿Dónde están los niños? Más fregones. Me quedó mucho trabajo dormirlos. Por favor, no los alteres ahorita. ¿Se quieren dormir? ¿Sí? ¿Pero si quieren dormir? Papá, por favor. Ok, ok. Ya, ya, pues ya, ya, ya está. Vale. Váyanse. Vámonos a su cuarto. Váyanse. A su cuarto. Vámonos. Hija, sé que es difícil, pero... va a pasar. Tranquila. Vámonos. Es cuarto. Yo creo que por primera vez estaba en paz con alguien. Ya, mami. Y, pues, el Javier era buen perro. Me caía bien ese canijo. Por más que los colombianos nunca nos hayan traído buena suerte, me caía bien. Yo lo hubiera aceptado con todo gusto. No sabes lo bien que me hagas estar con los buques. Coronel sabe perfectamente que soy yo. Ya tenemos el gusto. A ver, Carla, permíteme. Castillo, como secretario de Seguridad Pública, no puede permitir esto. Esto es un atropello militar. El Ejecutivo es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, señor. Acompáñenos por voluntad propia, señora. Claro que sí, Zuleta, lo acompaño. Pasa de mi abrigo. Pero esto va a quedar registrado, graba todo. No, de ninguna manera. Usted podrá confiscar nuestras tabletas, nuestros teléfonos, pero todos aquí somos testigos de la acción aquí. Guárdese su comentario que nadie se lo está pidiendo. Vamos. Espera. Yo también tengo comunicación directa con el Ejecutivo Zuleta. Señor presidente, Zuleta está usurpando mis funciones como secretario de Seguridad. Por supuesto que las está usurpando porque tú eres un inútil, Castillo. Y ahorita no hay tiempo para reemplazarte. Capaz que la p... bruja es, ¿ah? Ahorita se te escapen tus narices en su escoba y no atinas ni para darle un plomazo. Con todo respeto, señor presidente, pero hay acciones que no deben ser consideradas como... Deja a Zuleta hacer su trabajo y a ti te espero aquí mañana para una juntita con el gabinete a ver si tienes la cara de defender tu cargo. Ah, increíble como les encanta la rumba. No, no sé la cosa. Por ahí es que es cabulento. Por ahí es. Ay, como que mordieron el anzuelo, cabrón. No me conozco a los mexicanos. Les fascina el huelengue. Hay que estar pilas, sobre todo con el que viene aquí, hijo. Vamos, cabrón. Entonces, ¿qué, mijo? ¿Qué pasó? Esa cara de tristeza, ¿ah? ¿Por qué no le gustó la rumba, o qué, o las peladas? O dígame que le chingo, mijo. No, al contrario. Todo está muy bien. Las muchachas están preciosas. Pero hay veces en la vida que uno tiene que tomar decisiones. Y yo paso. No está bien que no chingamos nosotros. Yo me voy con mi gente. Ok, mío. Entonces, por la sombrita. Vámonos, cabrón. No, ya tienen la lápida de pegar, coño. No, no, hay que estar mosca, mío. Mosca. Porque seguro fue que le calaron las palabras de Casillas en televisión. Yo creo que se va a ir de fiestas con él. ¿Quiere que lo pegue, moscao? Pero yo digo cuándo. Y porque sí tenemos que darle una lección. Y para que los demás escarmienten, porque... Para que no vayan a caer en ese discurso nacionalista que se echó ese... Listo, señor. Te pegó lo de Javi, ¿no, mi niña? Yo tengo friegas, papá. Yo no sé por qué me sigo ilusionando en las cosas del amor y por si siempre todo acaba. Todo acaba. Así es. ¿O será que eso más bien solo es un mal de los Casillas? Porque a ti te pasa lo mismo, ¿no? Sí, mi niña. Yo también sufro y un montón. Y es, no sé, como una maldición. No, mi hija. Yo te apoyo con lo del Javi. Ya que más, apa. Que pase lo que tenga que pasar. Mi amor, tú eres fuerte. ¿Fuerte? Sí, eres muy fuerte. Eres Casillas. Me lo has demostrado una y otra vez. ¿Y de qué ha servido? Estamos vivos. Y los vamos a seguir estando, ¿no? Yo no voy a dejar que se pasen de lanza con mi familia. Los voy a proteger a ustedes y al país también. Sí, papá. Ya te oí en la tele. El país. Oye, pues es que yo no... Yo no podía... Yo, o sea, yo... Me cansé, ¿eh, mi hija? Ya me cansé de estar escondido de la silla, de la... de todos mis enemigos. Tenía que dar la cara, mi hija. Pero es que tu especialidad no es ponernos la fácil, apá. Solamente te faltó poner a los bomberos en esa lista negra. Ya, mi amor. Vamos a salir de esta. Vamos a salir más fuertes y más unidos. Te lo prometo. Ya, mi amor. Ya. Esta es mi guerra y yo lo voy a pelear. El Señor de los Cielos. Nueva temporada. Martes 8 de mayo a las 19 centro por Telemundo.